Es el registro de lo que sucedió en el Bío Bío, movimiento sísmico que se prolongó al menos por un minuto 20 segundos, alarmas y que daban aviso del terremoto que azotó al norte de nuestro país, evacuaciones que se llevaron a cabo sin mayores problemas, una emergencia que al menos en la región tuvo buenos resultados. Evaluamos de buena forma la entrega de mensajes por múltiples canales que se entregó a la población por carabineros, por bomberos, también por el sistema de mensaje, por mensaje de texto y en general también el trabajo que realizaron las autoridades comunales. Más de 16.000 evacuados, planes de contingencia que aseguran funcionaron a la perfección. Incluso en los distintos SESFAM y hospitales del Bío Bío la evacuación fue exitosa y tranquila. Se hizo las evacuaciones de carácter vertical en los hospitales de Lota y de Coronel, eso significa que dentro del mismo edificio las personas se subieron a pisos superiores. En el caso de los que así lo requerían, no hubo ninguna víctima que lamentar y en el caso de las emergencias fueron adoptadas oportunamente y el SAMU mantenía las líneas abiertas para la atención oportuna de los pacientes. Un proceso en el que los distintos servicios y autoridades lograron alertar y dar respuesta temprana a las distintas emergencias. Si bien el 27F fue una fecha difícil y dolorosa de recordar, el aprendizaje que dejó fue fundamental para la conformación y actuar de los comités de emergencia. Lo cierto es que Chile es un país sísmico, por ende lo que se vivió en la región es completamente normal. Bueno, una vez que hay un terremoto, frecuentemente hay tsunami y eso es normal. Que el mar oscile cuando hay un terremoto, cuando hay un tsunami es normal. Lo que pasa en Talcahuano, digamos, es normal si es que hay un terremoto. Y ayer lo hubo bastante intenso y eso es normal. O sea, las diferencias a nivel del mar en Talcahuano, por ejemplo, fueron de más o menos 2,5 metros. El sismo, exactamente. El sismo fue un movimiento superficial, como tú dices. Fue bajo el agua, por lo tanto, con la magnitud que tenía. Era un sismo que generaba tsunami. Fue un sismo que fue registrado por bastantes instrumentos y que a medida que pasa el tiempo van a ir refinando un poquitito más todos los detalles que han ido saliendo hasta el momento. Hasta ahora un balance positivo. Eso sí, aún falta licitar el sistema de alarma marítimo para el borde costero de la zona.